Hola, soy Troy McClure. Probablemente me recuerden de otros vídeos de 30 detalles y 10 cosas. El vídeo de hoy contiene spoilers de la Snyder Cut, así que por favor, si no la has visto, no veas el vídeo subnormal. Zack, puto dios Snyder, la deidad de la cinematografía, ha estado entrenando y ha regresado para partirle a Josh Weddon la puta cabeza por lo que le hizo a la Liga de la Justicia en 2017. Las súplicas de los fans por fin han sido escuchadas. El Salvador ha llegado para ofrecernos una visión que solo unos pocos elegidos por él alcanzarán a comprender. Release de Snyder Cut. La visión del genio. Tú corres así y te reviento. El evento del milenio. ¡Sí, joder! Pero si el 10% de la película es a cámara, si a ti te parece una mierda, te callas la puta boca, porque no tienes ni idea de cine. Yo, yo he visto mucho cine en blanco y negro y vamos, dame slow motion, ponme a cuatro tercios, joder. A ver, la verdad es que ha habido un poco de hate más que a la peli y a los que han dicho que no les ha gustado una mierda, pero... Pues está muy bien. Pero esto es como todo, chicos. Te puede gustar o no, siempre y cuando lo argumentes de forma saludable. La escena de las señoras noruegas oliendo los calzoncillos de Aquaman es magnífica, sublime, porque representa a los 12 apóstoles en la última escena, es nifada. Si lo hueles, seguro que te convence. A ver. Qué fragancia y qué suavidad. ¿Qué opinas? Así que dale a like para poner este vídeo en cuatro tercios y suscríbete para verlo todo a cámara lenta y en blanco y negro. Porque estos son 30 detalles alucinantes del Snyder Cut. Prácticamente al comienzo de la película vemos a una Lois Lane que trata de seguir con su vida. Tras la muerte de Superman, cuando ésta abandona la cafetería, si prestamos atención podemos observar el pequeño cameo que realiza el director de la cinta, Zack Snyder. Y que aparece sentado en el interior del establecimiento junto al enorme ventanal realizando una llamada de teléfono. Y cuando Flash lucha contra Superman, en el monumento contra el que se choca, vemos escrito el nombre de Ben Parker. Es decir, el tío Ben de Peter Parker y Spiderman en el universo de Marvel. Mientras Lois avanza por la calle, podremos ver una furgoneta del Daily Planet, periódico en el que ésta trabaja junto con Clark Kent en los cómics. A los pies de Lois, el repartidor arroja un montón de periódicos en los que leemos el titular de Banco de Seguridad de Manhattan busca a un nuevo arquitecto. Esto es una referencia al Green Lantern de Jon Stewart, que originalmente era arquitecto en los cómics de DC. Hecho en la escena final de la película, en el lugar de Martian Manhunter, iba a aparecer el Green Lantern de Ryan Reynolds. Incluso Snyder quería que apareciera Jon Stewart como nuevo linterna verde. Pero parece ser que Warner finalmente no le dejó porque quiere hacer una película en solitario de este nuevo linterna verde. Motivo por el cual, al final del Snyder Cut, volvemos a ver a Martian Manhunter. El poli al que Lois le entrega la taza de café se llama Jerry, en honor a Jerry Siegel, uno de los creadores del personaje de Superman. Y el actor que interpreta al policía es Mark McClare, que interpretó al fotógrafo Jimmy Olsen en Superman 2, 3 y 4. Personaje que también aparecía en Batman vs Superman como el reportero que matan al comienzo de la película. Cuando Superman resucita y regresa a Kansas, este lleva una camisa roja de cuadros en un guiño a esos humildes orígenes. Y a un atuendo que este lució en la película de Superman para televisión de 1978 y también en la serie de Smallville. Cuando Flash utiliza sus poderes, vemos como sus zapatillas se hacen jirones por completo debido a la velocidad. Es entonces cuando este corre para salvar a una chica con la que acaba de intercambiar miradas. Esa chica es Iris West, su gran amor y futura esposa en los cómics. De hecho, el camión contra el que la joven está a punto de estrellarse, porque el conductor no alcanza a coger la puta hamburguesa... Pertenece a una empresa llamada Gardner Fox, en referencia al legendario escritor de cómics del mismo nombre. Uno de los co-creadores de Flash y de la Liga de la Justicia que introdujeron por primera vez el multiverso en DC. Y por supuesto, esta escena tiene lugar en Central City, de donde es el personaje de Flash. Este es mi puto barrio, tío. El científico que ayuda en sus investigaciones a Silas Stone, el padre de Cyborg, en los laboratorios de Star, es nada más y nada menos que Ryan Choi. El brillante científico que acabará convirtiéndose en átomo, capaz de encoger su tamaño hasta niveles subatómicos. Y que acabará formando parte de la Liga de la Justicia, al menos en los cómics. Y la identidad falsa que crea Cyborg para que Flash se cuele en la base, es la de Wesley Rowe. En referencia a dos productores de muchas de las películas de Zack Snyder, Wesley Kohler y Jim Rowe. Durante el flashback de la primera invasión de Darkseid a la Tierra, podemos ver a un Green Lantern desconocido. Se trata de Jalan Gur, un linterna verde de la era de bronce de DC Comics, que se unió al cuerpo de linternas verdes hace más de 5.000 años. Y que protegía el sector 2814, pero que finalmente muere a manos del villano Darkseid. Mira, mira como lo revienta. Buah, es que lo hace mierda, eh. ¡Oh, no! Hecho en este mismo flashback, vemos a Zeus, mamadísimo, lanzando Kamehamehas, pues como en la mitología griega, ¿no? A Ares, el villano principal de la primera entrega de Wonder Woman. Y a Artemisa, la diosa de la caza y de las amazonas. ¡Mi reina! Al comienzo de la película, en el pueblo, ya vemos las runas y ornamentos con tridentes de Aquaman, signos de que adoran al superhéroe como a un dios. Y cuando Aquaman se adentra en las aguas, mientras habla con Bruce, sus adoradores comienzan a cantar. Y nos muestran un plano desde atrás de una de las mujeres. Esto es un guiño a una de las secuencias de la película del espejo, de Andrei Tarkovsky. Imposible. Director al que Zack Snyder admira profundamente, y un plano bastante recurrente en el cine del genio Andrei Tarkovsky. No te creo. Cuando vemos a Aquaman rescatar a un pescador en plena tormenta, el nombre del barco que aparece hundiéndose es Curland, en referencia a la novela de 1943 del Manantial, de Ayn Rand. Y es que Zack Snyder lleva años queriendo adaptar esta novela al cine, por lo que el hecho de que Aquaman llegue para rescatar al pescador del navío con este nombre, puede significar que el director pretenda retomar pronto este proyecto. Y es que Ayn Rand y su literatura han influenciado a grandes juegos como Bioshock. La primera escena de la película nos muestra la muerte de Superman, y cómo sus gritos despiertan a las cajas madre. Un guiño a la frase que le decía Lex Luthor a Batman al final de Batman vs. Superman. Y es que Luthor ya sabía de la futura llegada de Steppenwolf, y el despertar de las cajas madre. De hecho, la pancarta en señal de luto por la muerte de Superman es un guiño a la parte trasera de los cómics donde Superman muere, así como una referencia directa al traje negro. Aunque en la película decide ponérselo pues porque... Tío, porque sí, porque mola y ya está, porque es la moda, tío. Y porque lo vincula a los trajes oscuros que llevaban las gentes de Krypton en el hombre de acero. La peli esa en la que Kevin Costner le alza la mano a Superman y le dice que no le salve. Pues un puto 10, porque vaya huevazo. En los cómics, este traje es el que Superman lleva tras resucitar después de morir a manos de Toomsday, quien también acaba con él en Batman vs. Superman. Y es a quien vemos sosteniendo a un Superman agonizante en la primera escena del Snyder Cut. Tras resucitar Superman, aún no ha recuperado todos sus poderes al 100%, por lo que el traje negro lo ayuda a curarse y lo protege. Además, el color negro le permite absorber mayor cantidad de luz solar, ya que el sol es la fuente de sus poderes. Es por ello que en el Snyder Cut, tras alzar el vuelo casi de forma idéntica como lo hizo en el hombre de acero, Clark vuela hacia el sol y extiende los brazos, recibiendo de lleno dicha energía. Y diréis, si Darkseid es tan poderoso, ¿por qué cuando invade la Tierra por primera vez es derrotado tan fácilmente? En realidad, cuando invade la Tierra, aún es tan solo Uxas, nombre con el que nació este villano. Y es que tras matar a su propio hermano para gobernar Apokolips, Uxas adoptó el nombre de Darkseid, uno de los títulos más temidos de los archivos de este mundo, y que solo él se atrevió a ponerse. Por lo que el Darkseid, herido que invadió la Tierra y tuvo que huir, aún no era tan poderoso, y por eso es derrotado tan fácilmente. En la visión de Cyborg, vemos que Darkseid emplea una especie de rayos láser para acabar con Aquaman. Y es que estos rayos son los denominados rayos Omega, poderes que obtuvo con el efecto Omega, rayos de energía bioeléctrica que nunca fallan en su objetivo y capaces de destruir planetas enteros. El actor que pone voz a Darkseid, Ray Porter, aparece en la película, y es el herrero del reino humano que ayudó a esconder las cajas madres que vemos en esta escena. Además, una de las poses de Darkseid en el trono es un guiño a la pose de Conan, nombrado rey, al final de la película del mismo nombre. Ese es un verdadero hombre. Mera tiene un acento completamente distinto en esta película. Los atlantes crean burbujas de aire en lugar de comunicarse bajo el agua como hacían en la película de Aquaman, y Bulko, que aparecía ya en la versión de Aquaman, aquí reaparece de nuevo con un aspecto distinto, y le entrega a Arthur el tridente de su madre. Y es que en la versión de Wedon de la Liga de la Justicia de 2017, simplemente aparecía Aquaman con el tridente en plan, ¡Ey! ¡Mira lo que tengo! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Y es que otro de los notables cambios es que Mera, en esta versión, es huérfana, y la hermana adoptiva de Aquaman, mientras que en la peli de Aquaman... ¡No mames, que asco! También vemos al rey Atlan con el tridente que acabará teniendo a Aquaman, y es que el monarca también aparece en la primera invasión de Darkseid, luchando junto a las amazonas. Aunque ya se habla en la película sobre la mala relación entre estas, y los Atlantes. Las Cajas Madres son reliquias extremadamente avanzadas creadas por Haemon, uno de los nuevos dioses de Nuevo Génesis que acabó dándole las cajas a Darkseid, que lo engañó para llevárselas a Apokolips. Se las podría definir como ordenadores vivos e inteligentes conectados a la fuente de toda vida. Poseen conocimiento absoluto e infinito sobre el universo, permiten teletransportarse entre dimensiones y galaxias, poseen poderes telepáticos, manipulan la gravedad, y en la peli se les quiso conferir personalidad con distintos sonidos que emiten durante la película como si estuvieran vivas. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! El símbolo que vemos en lo alto de la cúpula del Templo de las Amazonas es el mismo que vemos en la insignia que portan Wonder Woman y las demás amazonas en su frente. De hecho, cuando Wonder Woman aparece, lo hará sobre una estatua de Temis, una titánide de la mitología griega que también portaba una espada, pues Temis era la diosa titánide de la justicia. Wonder Woman vuelve a usar el movimiento que aprendió en la primera película y mata al malvado terrorista. Bueno, y a cientos de personas inocentes porque ¡madre mía! Y la flecha que usan las amazonas para advertir de la llegada de Steppenwolf a Diana es una flecha de Artemisa, pues curiosamente el nombre de la diosa Artemisa es Diana en la mitología romana. Las ropas de la reina Hipólita durante este rito están inspiradas en la armadura de Asteria y que aparece en la película de Wonder Woman 1984. Esta armadura perteneció a la legendaria guerrera amazona Asteria y que también vemos en los cómics de Kingdom Come. Durante un momento de la película Wonder Woman mencionará a un hombre al que una vez amó, en referencia a Steve Trevor. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. La antilife o la ecuación de la antivida es el símbolo que vemos grabado en el suelo cuando Darkseid llega a la Tierra y la golpea con su arma. Si alguien se hiciera con esta ecuación ficticia tomaría el poder y el control mental sobre todo ser vivo, racional y sensible. Es por ello que Darkseid ha invadido tantos mundos en busca de esta fórmula. que estaba oculta en la Tierra y que de poseerla le dará el control del universo. Cuando Silas se dispone a entrar en la nave de Krypton, escuchamos el tema de Thoth en la película del Hombre de Acero. Y de nuevo escuchamos el tema de Superman de esta misma película cuando Superman reaparece y lucha contra Steppenwolf. En la escena en la que todos regresan a la nave para resucitar a Clark con la caja madre de Victor, Flash ve un cadáver de Krypton en una cápsula, cuyo cristal tiene algunas huellas. Esto es un detalle muy cuidado de continuidad, ya que en el Hombre de Acero, Clark desempañaba el cristal de esta cápsula para ver mejor lo que había en su interior cuando entraba en la nave por primera vez. En el Snyder Cut también vemos la misma cápsula abierta que había en el Hombre de Acero. Pues bien, en el cómic precuela de Men of Steel, se confirma que tanto la nave como esta cápsula abierta pertenecen a Kara Zor-El, más conocida como Supergirl. De hecho, la armadura con luces que vemos en el Snyder Cut es la Outpost Armor que salía en este mismo cómic. Además, cuando Clark resucita, al volver a la nave escucha la voz de su padre y algunas frases de Men of Steel. Encuentra a un lado el traje azul y rojo clásico, así como una armadura femenina de combate de Krypton muy parecida a la de Faora Ur, y una armadura de combate también muy similar a la que llevaban su padre y Zod en el Hombre de Acero. En el partido de fútbol de Cyborg, si nos fijamos en la esquina del marcador, veremos el logo de Wayne Enterprises, la empresa de Bruce Wayne. El número de la camiseta de Víctor y de su sudadera es el 7. La Liga de la Justicia originalmente son 7 miembros, incluyendo a Martian Manhunter. También hay 7 reinos que Arthur debe reunir en Aquaman. Y 3 tribus, los Atlantes, las Amazonas y los humanos. También son números importantes en la Biblia, ya que son 7 los días que Dios tardó en crear la Tierra. Y 3, la Santa Trinidad. Pero bueno, las referencias a la Biblia y a Jesucristo son bastante comunes en las pelis de Zack Snyder. Os presento al Jesucristo colega. En el Snyder Cut vemos cómo Cyborg fue creado por la caja madre conocida como el Objeto 61982, una referencia al cómic número 1 de New Titans de junio de 1982, y que contaba los orígenes de Cyborg. En casa de Víctor lo vemos junto a un póster de la Metamorfosis, un guiño a la novela de Franz Kafka, donde el protagonista acaba convertido en una espantosa cucaracha. Un monstruo que es el reflejo que Víctor tiene de sí mismo al ver en lo que se ha convertido. ¡Eres un monstruo! También, al descubrir sus poderes, Cyborg decide donar desinteresadamente 100.000 dólares a una mujer llamada Linda Reed, que podría ser una referencia a Linda Reed de Earth 2, cuyo alias es Ger Archer, personaje que aparecía en los cómics de DC junto a Green Arrow. Flash visita a su padre en la penitenciaría de Iron Heights, prisión a la que van los criminales de Central City y Ciudad Keystone en los cómics. El primer encuentro con Steppenwolf tiene lugar en los túneles subterráneos cercanos a Striker Island, una prisión de alta seguridad de Metropolis en los cómics de DC. También podemos ver brevemente durante una secuencia, a lo lejos, la fábrica de Ace Chemicals, lugar que vio nacer al Joker al caer en ácido, y que también aparece en Suicide Squad y Birds of Prey, así como un cartel de Arkham Home, fechado en 1974, un guiño a la primera aparición de la prisión más famosa de DC Comics en el tomo número 258 de Batman publicado en 1974, y que originalmente recibió el nombre de Arkham Home. Cuando Bruce visita a Flash para convencerle de que éste se una a la liga, éste le confiesa a Bruce que también habla lenguaje de signos para gorilas, en referencia al Gorilla Groth, uno de los supervillanos más míticos de DC y de Flash en los cómics. También podemos ver que Flash estaba viendo un capítulo de Rick y Morty, serie que es propiedad de Warner Bros. Y también encontramos una foto del inventor Nikola Tesla, experto en la ingeniería eléctrica, a modo de guiño a los poderes de Flash. Por último, cuando Bruce le enseña una foto de Barry a sí mismo, éste dirá, es un chico judío bastante atractivo, ya que el actor Ed Ramiller, que interpreta a Flash, es judío. El cambio de Steppenwolf del Snyder Cut a la versión de 2017 es más que notable, y éste muestra el tremendo miedo y respeto que tiene a Darkseid cuando se postra ante él, ya que será la única vez que lo veremos sin armadura en toda la película. ¿Pero sabías que Steppenwolf es en realidad el tío de Darkseid en los cómics? No, esto ya es demasiado. Lois recibe una visita de la madre de Superman, Martha Kent, que resulta ser, en realidad, Martian Manhunter, uno de los miembros más icónicos de la Liga de la Justicia, y que tras esta visita se convierte en el General Swanwick, por lo que el militar que conocíamos en la peli del Hombre de Acero, era en realidad este héroe de DC Comics durante todo este tiempo. Martian Manhunter es el último superviviente de Marte que llega a la Tierra y sus poderes son capaces de rivalizar con la fuerza de Superman. Durante una escena vemos como Lois rebusca en los cajones y encuentra un test de embarazo, indicando que ella y Clark habrían podido buscar tener niños, e incluso que Lois puede estar embarazada. En los cómics, el hijo de Superman es Jonathan Kent, pero aquí la idea de Snyder era que Lois y Clark tuvieran un hijo llamado Bruce Kent, y que crecería hasta convertirse en el nuevo Batman, ya que el de Ben Affleck se sacrificaría para salvar a la humanidad en futuras entregas, dando al niño el nombre de Bruce en honor a Batman. Cuando Batman aparece sobre una gárgola de rostro calabérico, esta escena está inspirada en la portada del número 682 de Detective Comics de Batman. Cuando Steppenwolf usa una pequeña araña de control mental para encontrar el paradero de las cajas madre, se trata de un guiño a Starrow, del cómic Brave and Bold 28, donde la Liga de la Justicia se enfrenta a una amenaza alienígena con forma de estrella de mar parasitaria, capaz de crear clones de sí misma, y que se aferra al rostro de sus víctimas tomando por completo el control del huésped. El agente de policía que aparece hablando con el comisario Gordon no es otro que Crispus Allen, personaje que acabará convirtiéndose en el antihéroe de DC Comics, conocido como el espectro, un personaje de poder inimaginable, capaz de manejar la mismísima realidad. Cuando Bruce habla sobre sentarse en una enorme mesa redonda, es un guiño a la mesa de la leyenda del río Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Y es que una de las películas favoritas de Zack Snyder es Excalibur, de 1981, y es una de las obras que más ha influenciado sus trabajos. Ciaran Hines, que interpreta a Steppenwolf, hizo su debut como actor en la película de Excalibur. Y la frase de Que dice la IA de la nave de Krypton es la misma que dice Merlin en la peli de Excalibur. Por no mencionar que los dos personajes del mundo humano que entierran la caja en la tierra son el rey Arturo y Sir Bors. Dissat es el consejero de Darkseid y en los cómics lo ayuda a conseguir el efecto Omega. Pero Dissat ha traicionado y conspirado en incontables ocasiones contra Darkseid, llegando a matar incluso a su esposa. Motivos por los que Darkseid asesina a Dissat en varias ocasiones. La decepción. La traición, amigo. Pero siempre acaba reviviéndolo dado que Dissat posee conocimientos muy valiosos. La otra persona que vemos junto a Darkseid al final no es otra que Granny Goodness, la gran líder de los ejércitos de Darkseid, así como de las Female Furies de Apocalypse. Pese a su aspecto, es una guerrera temible que completa junto con Dissat las pilas más poderosas de Darkseid. De hecho, el carro de perritos calientes contra el que choca el camión se llama Los tubos de carne de Granny Goodness. Y es que aunque pueda parecer que lo de las salchichas a cámara lenta no tiene ningún puto sentido, en realidad es un guiño a una de las primeras viñetas en las que conocimos a Flash, concretamente en el cómic de Showcase número 4. Y es que tras ser alcanzado por un rayo, Barry Allen va a una cafetería donde la camarera tira toda la bandeja de comida. Y es cuando Flash, al ver caer toda esa comida a cámara lenta, descubre por primera vez sus poderes. En la película vemos que Flash puede viajar atrás en el tiempo cuando resucitan a Superman. Y al final de la cinta vemos cómo desata todo ese poder, retrocediendo mucho más atrás en el tiempo. Es aquí cuando vemos la Speed Force o la Fuerza de Velocidad, una poderosa e ilimitada fuente de energía que permite a Flash viajar en el tiempo en los cómics. Del mismo modo, esta escena es también una referencia a los cómics de Flashpoint, donde Flash viaja atrás en el tiempo para evitar la muerte de su madre, pero al hacerlo crea una realidad alternativa y distópica. De hecho, hay una película de Flash en solitario en camino y que cuenta con el actor Michael Keaton confirmado para regresar en su papel como Batman. Y es que esta cinta abrirá el multiverso de DC. Al final de la película vemos cómo Bruce parece querer reformar la vieja mansión Wayne para convertirla en el Hall of Justice, futuro lugar de reunión de la Liga de la Justicia. Barry visita de nuevo a su padre para contarle que ahora trabaja en el departamento forense de la policía de Central City, empleo que el personaje tiene en los cómics. Vemos a Batman sobre el Bat Tank, que aparecía en el cómic de Frank Miller de El regreso del caballero oscuro, y a un grupo de criminales atados junto a él que son de la banda de los mutantes que veíamos en este mismo cómic. En Arkham encontramos a un preso ocupando el lugar de Lex Luthor, una estrategia muy parecida a la que el Joker empleaba para engañar a Batman en la broma asesina de Alan Moore. En el mango de la espada de Deathstroke vemos el símbolo de Ras Al Ghul. Este logo es también de una facción del multijugador de Halo. Lex le dice a Deathstroke la identidad de Batman, lo cual podría ser una referencia a la película que Ben Affleck iba a protagonizar como Batman y en la que se enfrentaba al asesino. Y el brindis entre Lex y Deathstroke hace referencia a la League of Doom, o Liga de Villanos de DC formada por Luthor. Ya en el futuro, vemos que Deathstroke se une a los miembros restantes de la Liga de la Justicia para detener a Darkseid. Mera quiere vengar la muerte de Aquaman que vimos en la visión de Cyborg. Y Flash lleva el mismo traje con el que aparecía en Batman contra Superman. Y vemos al Joker con un chaleco SWAT con las medallas de todos los policías a los que ha asesinado. Chaleco que referencia al final de Suicide Squad. Joker se burla de Batman regodeándose por la muerte de Robin, a quien él mismo mató tal y como vimos en Batman vs Superman. Y Batman le dice a Joker que Harley Quinn le pidió antes de morir que matara al payaso del crimen lenta y dolorosamente. En la visión de Cyborg vemos a Wonder Woman muerta con dos monedas sobre sus ojos. Estas monedas son un guiño al óvulo de Caronte, la tradición por la cual en la antigüedad se colocaban monedas sobre los ojos de los fallecidos como pago al barquero de la mitología griega, Caronte, para que éste llevara sus almas al otro lado del río Stigia. El cadáver carbonizado que sostiene Superman es el de Lois Lane, que podría haber muerto embarazada. Y es que en la visión Darkseid parece usar este hecho y la ecuación de la antigüedad para controlar por completo a Superman. Vemos a un Green Lantern muerto, que se cree que podría ser el linterna verde conocido como Killowog, y que aparecía en la peli de Green Lantern. También vemos el arco de Hall of Justice completamente derruido, indicando la derrota de la Liga de la Justicia. La carta del Joker que éste le muestra a Batman en el epílogo aparece sobrevolando la escena completamente rota. También vemos el tridente, el escudo de Wonder Woman, y a Superman sosteniendo la capucha de Batman, tal y como sucedía en la pesadilla de Batman contra Superman, donde Superman mataba a Batman y le arrancaba la capucha, indicando que en el futuro todos fracasaron en su intento por tratar de detener a Darkseid y a Superman. Pero cuando Flash y Bruce abandonan el taller de Barry, vemos un cartel enorme en el que pone No estás solo. Este cartel es de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, organización dedicada a salvar vidas y con la que Zack Snyder lleva colaborando años. Y es que el verdadero motivo por el cual Zack Snyder abandonó el proyecto de la Liga de la Justicia en 2017 fue porque su hija Autumn, de 20 años, se suicidó. De hecho, en los créditos podemos escuchar una cover de Alison Crowe del tema de Leonard Cohen Aleluya y que Snyder empleó en otras películas como Watchmen. Sin embargo, en el Snyder Cut el significado de esta canción es que esta era la canción que compartía Zack Snyder con su hija y que guarda un especial significado para ambos. Es por ello que la película entera está dedicada a su hija. Dale a like y suscríbete si entendiste todas las referencias. Es que sí entendí la referencia. Y no olvides compartir el vídeo con todos aquellos fans o haters de la película. ¡Gracias!